... Señor Junqueras, muy buenos días. Buenos días. En nueve días se va a votar en el Parlamento de Cataluña ese texto de la declaración de soberanía, de momento, con el apoyo de ustedes, de Esquerra Republicana y también de Cumbagencia y Unión. Finalmente van a retirar ese concepto que parece, en cierta manera, encallar ese acuerdo, el de nuevo Estado. En cualquier caso, lo más importante es que el documento dice que el pueblo de Cataluña, que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a decidir su futuro. Y me parece que esto es una evidencia democrática que los ciudadanos de un país, de un territorio, tienen derecho a decidir su futuro. En cualquier caso, nosotros estamos dispuestos, obviamente, a intentar ampliar los consensos, a intentar ampliar los acuerdos. Es una de nuestras obligaciones y, por tanto, lo haremos encantados e intentaremos sumar a este proyecto a otras formaciones políticas, especialmente a Iniciativa para Cataluña y a la CUP. Es decir, entiendo que plantean también la posibilidad de rebajar ese texto inicial que conocimos en la prensa, simplemente para sumar esos apoyos tan necesarios. ¿Qué podría pasar si solo se quedan ustedes dos firmando ese texto? El concepto de rebajar, no sé si lo comparto, en el sentido de que, insisto, es incuestionable que el texto debe recoger, que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a decidir su futuro. Esta es la parte más importante y estoy seguro que esta parte nadie quiere rebajarla, ni siquiera los partidos que en este momento están negociando su incorporación al texto. Por tanto, el concepto de rebajar el texto no lo comparto, aunque entiendo que usted lo comente. ¿Qué pasaría si solo estuviese en Convergencia y Unión Esquerra Republicana? Pues pasaría que tendríamos la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña y una mayoría absoluta, en general, es una mayoría cualificada aquí y en cualquier lugar del mundo. Si, además de tener una mayoría absoluta, tenemos una mayoría aún más cualificada de dos tercios del Parlamento de Cataluña, pues mucho mejor. Decía usted al principio, la primera pregunta que le planteaba, usted decía, lo importante de ese texto es ese derecho a decidir. ¿Es esa la línea roja que ustedes no están dispuestos a tocar de ese texto consensuado con Convergencia? Bueno, sin duda es una línea muy importante aquí y en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo se consideraría que los ciudadanos son los que deben decidir el futuro, al menos en cualquier lugar democrático. Y puesto que entiendo que nosotros estamos y queremos estar en una sociedad democrática, pues es evidente que el futuro lo deben decidir los ciudadanos. Señores Junqueras, el líder de Unión, Durán y Lleida, dice que la propuesta no ha empezado bien y que hay que empezar de nuevo. ¿Usted estaría dispuesto a empezar de nuevo? Respeto mucho lo que dicen todos los responsables políticos, periodistas y ciudadanos del país. Solo faltaría y por tanto lo que diga el señor Durán y Lleida, pues es responsabilidad del señor Durán y Lleida. Estoy convencido de que el texto responde a la voluntad de las formaciones mayoritarias en el Parlamento de Cataluña y que además puede incorporar a más formaciones políticas y por tanto no entiendo la necesidad de volver a empezar la redacción del texto porque ya tiene el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento y estoy seguro que en la redacción actual y con las modificaciones que correspondan tendrá el apoyo de dos tercios del Parlamento de Cataluña. Señor Junqueras, como usted sabe y de hecho imagino que está comprobando en primera persona, Unión siempre ha sido más reticente con la independencia de Cataluña. ¿Cuál está siendo el papel de Unión en este camino soberanista? ¿Notan ustedes que Unión está tratando en cierta manera de impedir el éxito de sus iniciativas? La realidad siempre es compleja y por tanto Unión Democrática no solo es el señor Durán y Lleida que con toda la legitimidad del mundo, solo faltaría, expresa sus dudas sobre este proceso y me parece muy correcto y yo quiero incorporar a este proceso no solo a los que votarían que sí a la independencia de Cataluña, yo quiero incorporar este proceso a los que votarían que sí y a los que votarían que no. De hecho yo lo que pretendo y lo que pretende Esquerra Republicana y entiendo que lo que pretende Convergencia y Unión es dar la posibilidad a los ciudadanos de decidir el futuro y por tanto lo que queremos es que los ciudadanos voten y lo que encontraríamos lamentable es que hubiese otros partidos políticos que dijesen que la respuesta a nuestra propuesta, es decir que los ciudadanos voten es que no vote nadie, por tanto la diferencia entre lo que yo defiendo y Esquerra Republicana defiende y lo que defienden otras formaciones políticas no es tanto que nosotros votaríamos que sí la independencia y ellos votarían que no sino que nosotros queremos que voten todos los ciudadanos y hay otros partidos políticos que creen que es mejor que los ciudadanos no voten. Durán y Lleida no es todo unión democrática pero en todo caso sí que parece una pequeña piedra en su zapato molestó muchísimo al propio Durán y Lleida sus declaraciones pidiendo su dimisión cuando se supo lo que sucedió en el caso Payarols ¿entiende el porqué de ese enfado del señor Durán y Lleida? Yo intento entender a todo el mundo y intento entender las percepciones, los sentimientos, las emociones que tienen todos los responsables políticos y todos los ciudadanos, solo faltaría y por tanto es muy legítimo que el señor Durán y Lleida se moleste ante unas declaraciones en las que yo lo que pedía era responsabilidad política y responsabilidad ante los ciudadanos en cualquier caso él tiene derecho a que no le gusten mis declaraciones y entiendo que yo tengo derecho a decir que me parece que es positivo que los responsables políticos asuman sus responsabilidades cuando se producen casos similares al que en este momento se está juzgando y a este acuerdo entre los imputados y la fiscalía me parece más elegante que los jueces y los fiscales lleguen hasta el final de la investigación que no un acuerdo en el que se rebajan las posibles condenas me parece más elegante y entiendo que la mayoría de los ciudadanos prefieren que el juez llegue hasta el final, investigue hasta el final y que se eviten este tipo de acuerdos porque son, insisto, poco elegantes creo que es perfectamente legítimo que yo exprese esta opinión y la exprese en este caso y en tantos otros que afectan al Partido Socialista o al Partido Popular que tienen centenares de imputados y de condenados en casos de corrupción por tanto me parece muy normal que yo diga lo que digo y me parece muy normal que la mayoría de los ciudadanos se sientan bien reflejados en lo que yo estoy diciendo en este momento En este caso concreto, señor Junquera, sobre el caso Pallarols tras confirmarse esa financiación ilegal de una democrática ¿Van a pedir ustedes explicaciones o alguna medida al gobierno? Se lo digo porque PSC Iniciativa ya han dicho que sí que van a pedir a los consellers de Presidencia y también de Justicia que se expliquen en la Cámara Catalana ¿Se van a sumar ustedes a esa petición de explicaciones? Pues sin duda, nosotros estamos a favor que siempre haya la máxima transparencia posible en este sentido me gustaría recordar que Esquerra Republicana es un partido que no tiene ningún cargo y ningún excargo imputado por el ejercicio de su cargo público por tanto Esquerra Republicana que no tiene ningún cargo ni ningún excargo imputado en el ejercicio de su cargo público es favorable absolutamente a la máxima transparencia posible cuanta más luz mejor, cuantas más explicaciones mejor entiendo también que en este caso lo que se juzga es un financiamiento ilegal, una financiación irregular de un partido político, no de un gobierno de un partido político importante sin duda porque Unión Democrática es un partido importante y es una pieza importante en el actual gobierno de Cataluña pero por nuestra parte cuantas más explicaciones y cuanta más transparencia mejor no solo en este caso perdón, perdón no, no, adelante en este caso, si no, en cualquier otro caso similar y casos similares hay muchos hay muchos en la Comunidad Valenciana en la Comunidad de Madrid en las Islas Baleares o en Andalucía y hay muchos en este intersticio que sus contertulianos comentaban hace un momento que he tenido la oportunidad de escucharlos en este intersticio que existe entre el sector público y el sector privado o algunos titulares que usted recogía de la prensa digital en los cuales explicaba si lo he entendido bien que por ejemplo hay un ex ministro que cobrará mil euros al día o hay otro ex ministro que ha sido fichado como asesor en este caso uno a Cebes el otro el señor Rodrigo Rato pues me parece poco elegante me parece poco edificante como me parece muy poco edificante y muy poco elegante que haya sectores de la sociedad que hacen un enorme esfuerzo fiscal y que pagan muchos impuestos o que son víctimas de muchos recortes muchos de ellos injustos ineficaces y arbitrarios mientras que hay otros sectores de la sociedad que hacen un esfuerzo muy escaso por ejemplo las sociedades de inversión la SICAP que solo pagan un 1% de sus beneficios mientras que un empresario paga 30 veces más me parece profundamente injusto no teme que se pueda llegar a acusar algún día algún día a Esquerra Republicana de sostener a un gobierno que tiene abiertas en este caso múltiples causas por corrupción yo no temo a nada a no ser que sea la opinión de los ciudadanos cuando si algún día me dicen que me he equivocado en algo en cualquier caso lo que hace Esquerra Republicana en este momento es ha llegado a un acuerdo con Convergencia y Unión a un acuerdo para poner el futuro de Cataluña en manos de los ciudadanos de Cataluña cosa que me parece absolutamente legítima y el acuerdo tiene otro apartado que creo que es muy importante un acuerdo sobre la fiscalidad sobre los impuestos en un intento de rebajar los recortes que afectan a la gente que más lo necesita en un intento de pedir un esfuerzo adicional un esfuerzo en un momento excepcional a quien más tiene por ejemplo los bancos para poder trasladar estos recursos a quien más lo necesita y también a quien más puede aportar para salir de la crisis porque es evidente que tenemos que salir de la crisis y para salir de la crisis hay que apostar por aquellos sectores que tienen un mayor retorno que pueden retornarnos más al conjunto de la sociedad y por tanto hay que ser muy precisos en los impuestos que cobramos y muy precisos en las inversiones públicas que hacemos en este sentido por ejemplo me parecería óptimo rebajar un poco el IRPF y el IVA para proteger los intereses de las familias y de los consumidores en un momento en que el subconsumo la dificultad de consumo interior perjudica enormemente a nuestra economía y por tanto me parecería bueno para la economía y me parecería bueno para la sociedad rebajar el IRPF y el IVA y en cambio pedir un esfuerzo en forma de un impuesto sobre las entidades financieras a los bancos y yo me parece que este tipo de propuestas son más justas son más eficaces ayudarían a nuestra economía y que estas sin dudas deberían ser nuestras prioridades sobre todo de aquellas instituciones como por ejemplo el gobierno español que son los que tienen responsabilidades sobre el IRPF o sobre el IVA ¿también cree que debería el gobierno español en este caso intentar relajar ese objetivo de déficit que parece ahogar a algunas comunidades como es el caso de Cataluña? Bien, el problema del objetivo de déficit ahora tengo alguna dificultad con el auricular pero el problema del objetivo de déficit es que el gobierno español lo traslada de forma muy arbitraria de forma muy injusta y de forma muy ineficaz a las administraciones subestatales por ejemplo las comunidades autónomas ¿y por qué es injusto? porque las comunidades autónomas son las que asumen la mayor parte del gasto público de la inversión pública en salud o en educación por poner un ejemplo y por tanto cuando se traslada un objetivo de déficit muy rebajado muy limitado a las comunidades autónomas es evidente que esto tiene una consecuencia durísima sobre la educación o sobre la salud y sería bueno que este objetivo de déficit se trasladase sobre otros sectores de la administración pública donde tendría menos efectos sobre los ciudadanos pongo un ejemplo el gobierno español gasta unos 47 millones de euros al día en el presupuesto del Ministerio de Defensa 47 millones de euros al día me parece claramente excesivo y me parece evidente que sería mejor gastar un poco menos en el presupuesto del Ministerio de Defensa y gastar un poco más en educación y salud del mismo modo que sus conterturianos también antes comentaban que sería bueno evitar duplicidades en las administraciones públicas pues pongo un ejemplo muy claro que estoy seguro que la mayoría de nuestros televidentes de nuestros espectadores compartirán conmigo si el gobierno español no tiene competencias sobre temas de educación salud o cultura porque están traspasadas íntegramente las comunidades autónomas ¿por qué existe un Ministerio de Cultura de Educación o de Salud? pues es innecesario es innecesario que el gobierno español tenga estructuras administrativas que duplican competencias que han sido traspasadas a las comunidades autónomas o por ejemplo las diputaciones pues es evidente que las diputaciones seguramente sobran y Esquerra Republicana ha defendido la eliminación de las diputaciones reiteradamente y lo continúa haciendo en este momento y esto simplificaría los niveles administrativos y haría que la administración seguramente fuese más eficiente me parece que estas propuestas de Esquerra Republicana lo que ahora le comento suprimir ministerios redundantes como por ejemplo Educación, Sanidad y Cultura porque sus competencias han sido traspasadas a las comunidades autónomas o por ejemplo eliminar diputaciones entiendo que la mayoría de nuestros espectadores estarían de acuerdo se refería al señor Junqueras a nuestros tertulianos a nuestros analistas de este lunes en referencia a nuestros comentarios durante la charla durante el tiempo de análisis los desayunos van a ser ellos también ¿quieres les traslade al señor Oriol Junqueras al presidente de Esquerra Republicana alguna pregunta empezando por Vito Rubido Vito, adelante Sí, señor Junqueras buenos días vamos a ver habla usted de futuro en esa declaración que quieren llevar al Parlamento el próximo día 23 hacen ustedes el ejercicio pedagógico y didáctico entre los ciudadanos catalanes hablaráles que ese futuro probablemente será 20, 30 o 40 años fuera de la Unión Europea si no probablemente es decir vivir al margen de lo que es el proyecto de Europa no puedo compartir su opinión por una razón por muchas razones le expongo tan solo una en este momento si después usted tiene interés podemos desarrollar el resto fíjese usted que más del 70% de las exportaciones españolas se dirigen a Europa a través de Cataluña y por tanto el primer país que estará interesado en que Cataluña forme parte de la Unión Europea será el Estado español del mismo modo que yo estoy interesado en que el Estado español forme parte de la Unión Europea y que las cosas le vayan lo mejor posible porque yo lo que quiero es que a los ciudadanos españoles las cosas les vayan muy bien ¿por qué? porque son nuestros vecinos porque son nuestros compañeros en muchos aspectos y entiendo también y espero no equivocarme que usted y que tantos otros ciudadanos desean que a los ciudadanos de Cataluña les vaya lo mejor posible por tanto cuando Cataluña sea un Estado seguramente las mejores relaciones las tendremos con el Estado español y con quien más esforzaremos en tener buenas relaciones será precisamente con el Estado español y seguro que España tendrá en Cataluña a un óptimo aliado en muchos intereses comunes compartidos en el ámbito de las relaciones internacionales de las relaciones mediterráneas o de las relaciones europeas por tanto estoy convencido que Cataluña formará parte de estas instituciones y que el Estado que estará más interesado en que Cataluña forme parte de ellas será precisamente España Arsenio Buenos días señor Junqueras dos cosas muy concretas una apoyará usted apoyará a Esquerra la medida del gobierno de recortar sus salarios a los funcionarios que parece que apuntaba ayer el conseller de Economía una dos igual que ha pedido la dimisión del señor Durán al frente de Unión pediría la de Artur Mas al frente de Convergencia si se demuestra en alguno de los casos judiciales que están abiertos que Convergencia también se hubiera financiado ilegalmente son preguntas que exigen una respuesta muy precisa y por tanto intento responder primero la primera y si usted lo cree oportuno y luego respondo la segunda la primera sobre los recortes que tendrá que aplicar el gobierno de Cataluña en esta próxima legislatura o al menos en este próximo año fíjese usted que los recortes la consellería de Economía los evalúa en unos 4.000 millones o un poco menos de 4.000 millones el gobierno español debe en dinero presupuestado y obligado por ley obligado por ley y presupuestado reiteradamente más de 8.000 millones a la Generalitat de Cataluña si el gobierno español pagase la mitad la mitad tan solo la mitad de lo que debe obligado por ley y por los presupuestos la Generalitat de Cataluña no tendría que hacer ningún recorte por tanto es evidente que intentaremos explicar a los ciudadanos de Cataluña que muchos de los recortes o que todos los recortes que sufrirán en este año son fruto por una parte de los incumplimientos presupuestarios del propio gobierno español y de los incumplimientos legales del propio gobierno español y por otro lado de este objetivo de déficit que el gobierno español impone y que como explicaba antes es profundamente injusto arbitrario e ineficaz porque el gobierno español impone un techo de déficit muy bajo a las comunidades autónomas rebajar el techo de déficit del 1,5 al 0,7% implica 1.600 millones de euros más en recortes en Cataluña y otros tantos proporcionalmente en el resto de comunidades autónomas cuando resulta que el gobierno español continúa gastando 47 millones de euros al día en el presupuesto del ministerio de defensa o continúa teniendo ministerios redundantes porque las competencias han sido trasladadas a las comunidades autónomas y en cambio el gobierno continúa manteniendo estos ministerios que si suprimiese estos ministerios que son redundantes todos estos recortes no se tendrían que aplicar porque es mucho mayor el dinero que se gasta en estos ministerios redundantes o muchísimo mayor el gasto en el presupuesto del ministerio de defensa que todos estos recortes que afectan de forma tan dura a nuestros conciudadanos y de los cuales antes veíamos un ejemplo en las manifestaciones que se producen en la comunidad autónoma de Madrid respecto a la privatización de la gestión de los centros sanitarios por tanto al gobierno español lo que debemos decirle y recomendarle y pedirle y exigirle es que actúe de forma más racional más justa y menos arbitraria respecto a la segunda pregunta que usted me planteaba pues es evidente que nosotros lo que queremos es que haya la máxima transparencia posible que en el caso de la financiación irregular de Unión Democrática entiendo que el señor Durán y Lleida dijo que si se demostraba que existía esta financiación irregular él asumiría responsabilidades entiendo que esta financiación irregular ha quedado demostrada y por tanto entiendo que el máximo responsable político de ese partido que dijo que asumiría responsabilidad es bueno que asuma estas responsabilidades en el caso que en otros partidos políticos Convergencia Democrática o el PSOE o el PP que tienen insisto centenares de casos abiertos con imputaciones y condenas firmes por casos de corrupción intentaremos exigir también la máxima transparencia posible Juan Pablo Buenos días señor Junqueras Yo quiero cambiarle la temática de la entrevista con una pregunta ¿Por qué miembros de su partido de Esquerra Republicana de Cataluña han participado en una manifestación de apoyo a personas condenadas con sentencias firmes por asesinato secuestro y extorsión ¿Por qué Esquerra Republicana ha apoyado una manifestación en defensa de los presos de la banda terrorista Un diputado de Esquerra Republicana un diputado en el Congreso de Esquerra Republicana ha participado en esta manifestación y podría haber participado otros diputados o otros representantes de Esquerra Republicana porque estamos convencidos que es bueno para el proceso de paz es bueno para la sociedad vasca y para la sociedad española que se replantee la política penitenciaria que aplica el gobierno español una política penitenciaria que contradice los principios generales del derecho y que contradice los principios generales de la propia legislación española porque usted me reconocerá o no espero que sí que por ejemplo la existencia de una audiencia nacional y que por tanto una jurisdicción especial contradice los principios generales del derecho y contradice los principios generales de la legislación española y que la dispersión de los presos contradice los principios generales de la jurisprudencia del propio Estado español que recomienda la proximidad de los presos a sus familias y por tanto entendiendo que es bueno que el gobierno español cumpla con los principios generales de su propia legislación entendemos que es bueno que el gobierno español modifique una política penitenciaria que consideramos ineficaz e injusta me gustaría antes de decirle adiós señor Junqueras que escuchar unas declaraciones del endakari Íñigo Urcullo que acaba de referirse hace unos minutos en la cadena SER a la agenda soberanista que va a desarrollar en el país vasco para conocer su opinión y aunque afirma dice el señor Urcullo como nacionalista tiene en mente esa idea de independencia también relativiza la importancia de esa independencia en un mundo globalizado escuchamos si tuviera que hablar como nacionalista y como miembro del partido nacionalista vasco evidentemente pues estaría hablando de un concepto de soberanía de soberanía la máxima que pueda tener en estos momentos en el siglo XXI si eso se corresponde con lo que es un concepto de independencia pero me pregunto también si hoy en día hay alguien independiente cuando estamos viviendo las consecuencias de la globalización entiendo señor Junqueras que usted no no suscribiría estas palabras del señor Urcullo al contrario si que la suscribiría por supuesto yo lo que quiero para Cataluña y para los ciudadanos de Cataluña es lo mismo que cualquier otro país y que los ciudadanos de cualquier otro país por tanto el mismo nivel de soberanía del que dispone cualquier otro estado de la Unión Europea o cualquier otro estado del mundo el mismo ni un poco menos ni un poco más y además no solo quiero lo mismo que quieren los demás sino que nosotros Esquerra Republicana y en el conjunto la sociedad catalana somos un partido y una sociedad con una profundísima vocación europeísta y de hecho yo mismo he sido diputado en el Parlamento Europeo y he formado parte del grupo parlamentario que en el Parlamento Europeo tiene una actitud siempre más europeísta y por tanto estamos profundamente convencidos que es bueno para Europa es bueno para todos los estados que forman parte de ella es bueno para España que Europa avance en el camino de una mayor unidad política de una mayor unidad económica fiscal por ejemplo nosotros siempre hemos defendido que el Banco Central Europeo debe tener el apoyo de un tesoro común para el conjunto de la zona euro un tesoro común que debe alimentarse a través de la cesión por parte de los estados de uno de los grandes impuestos a este tesoro común de la Unión Europea por ejemplo el impuesto de sociedades porque además esto tendría otro efecto beneficioso que es evitar que el impuesto de sociedades se convierta en un elemento de competencia entre los diversos estados y que sería bueno que la Unión Europea marcase cada vez más unos elementos en común para el conjunto de los ciudadanos que formamos parte de ella Pues señor Oriol Junqueras presidente de la Esquerra Republicana de Cataluña muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en directo en los desayunos un placer de verdad gracias